Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar fecha y hora en Galaxy Tab S9 Plus. Para esto entramos en ajustes y pasamos a la pestaña administración general. Luego entramos en fecha y hora y si anteriormente teníamos activada la fecha y hora automáticas, ahora tenemos que desactivar esta opción y podemos seleccionar una fecha y una hora de manera manual. Y podemos ver que ambas opciones han sido cambiadas. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!